¡Hola! ¿Cómo estáis? Volvemos con Senua's Hellblade, Senua's Sacrifice. Vamos a continuar. Creo que era por allí. No, por allí no era. Era por allí. Acabamos de matar a... o aparentemente acabamos de matar a Truth, el maestro de las ilusiones. Me gustaría investigar un poco más porque seguro que me dejo textos. No vamos a completar todos los textos porque ya nos hemos dejado uno. Oye, no estábamos aquí antes. Ah, es verdad que... supongo que se tendría que abrir ahora la puerta del... la puerta del fuego. Se supone que este juego, al igual que Resident Evil 4, tiene un sistema de... sí, era por allí. Tiene un sistema de dificultad adaptativa. Entonces, si se te complica mucho el juego, se vuelve más fácil. Espero que no se nos vuelva extremadamente fácil. Me gustaría ver la cámara un pelín más lejos, solo para ver detalles en el agua. Porque desde aquí, por ejemplo, no puedo ver a Senua en ningún momento. Me hubiera gustado, en serio, porque el juego es precioso, pero es un detallito que no hubiera estado de más. Aquí supongo que habría otro combate. Venga pequeños petardazos cuando... cuando arranca alguna conversación. No sé por qué. Anda. Senua, tú tienes la visión. Sí. Justo como yo lo hago. Una vez que puedas ver en el mundo, el mundo y todas las souls dentro de él, verán a ti. No seas miedo cuando te hablan. Yo siempre estaré aquí para guiarte. Me ha resultado un poco rara esa imagen. Yo lo hubiera dejado con la imagen de la roca y ya está. Esa fue su madre, Galina. Esa fue una preciosa. Una hermana. Ella le enseñó a Senua a ver la roca que conecta al mundo juntos. Y fue hermoso. Se me ha olvidado mirar una cosa antes, que le he dicho que la quería traer para este capítulo. Que ahora ya se me tira un poco mejor. Que era cuántas veces podemos morir en este juego. Puedes morir. Y lo vamos a mirar así en un momentín. Permadez. Bueno, te pone permadez y no sé qué, pero sí. Eh, no, no, no. No quiero que suenes nada. No sé si hay algún tipo de spoiler. El total de muertes que puedes morir en este juego, el total de veces, es un total de 50. Así que no es algo que me vaya a preocupar mucho. Pero sí que me gustaría encontrar alguna imagen sobre cómo queda Senua al final, si has muerto tantas veces. Era algo que sí que tenía curiosidad yo también y me gustaba, me apetecía saberlo. A ver, hemos muerto dos veces, una por tutorial y otra por ser muy tonto. Pero vamos. A ver, tenemos que encontrar una puerta. Supongo que será esa de allí, que está brillando. Si no es un fallo gráfico o algo así. Y en teoría tenemos que ir a... A la siguiente zona. Que está... Que es la del fuego. Pero solo nos han dicho que había dos seres. No sé qué es eso. Esto huele a chapapota y a combate, ¿eh? Cuidado que estos que van con una mano, ¿eh? Vale, dificultad de combate automática, pone. Eso es lo que decía, la dificultad administrativa. Demasiada gente para meterse de boca. ¡Adiós! Esa no me la esperaba. Él está haciendo un movimiento fuerte y he dicho... Pues no lo... No lo cambio. No lo esquivo. Vale. ¿Qué tiene Parrish? Cuidado con este. Al menos hay enemigos nuevos. No son solo esos pantalabajos estos. ¿Alguro más? No te lo dejo el escudo a ver si hace algo. Justo eso. ¿Este? Ah, este no lo he leído antes. Vale, tenemos todos. Bueno, vamos a enfrentar a Surt. Bueno, vamos a enfrentar a Surt. Estaban hablando de Ymir, que es el gigante de hielo, que es el gigante de hielo. La tierra, la tierra, la vegetación, todo un mundo gigante para los humanos. Creo que eso es lo que se cuenta de la historia nórdica. ¡Mamacita! ¡Mamacita! Bueno, para no verla. O sea, que estas visiones y estas botes le vienen por parte de familia, por parte de familia materna. Porque por lo visto, el padre está diciendo que no tenía esa habilidad. Me recuerda un poco esto a las caras que venían en el God of War cuando... De los primeros God of War cuando te decían, no, toma el poder de Zeus y el poder de no sé quién. Y te lo ponían ahí en una pantalla que no pintaba nada. Que era como un plano ahí mal puesto. Me resultaba un poco feo. Pero bueno. Madre mía, la que se han montado aquí. Unos filetitos de estos y para un que va, ya tenemos cena. Yo creo que en ciertas partes, los vikingos, como el Senua, tenían que ser... Tenían que ser carrañeros, vamos. Carrañeros no, la palabra no es carrañeros, sino... Carrañeros no, caníbales, caníbales. Me dice que me concentre. Esto huele a una runa que vamos a tener que escribir. Esta cuerda con este palo y demás, esto parece una runa. Una runa esta con forma de M. Algo tiene que haber. Porque para que me digan que me concentre, aquí hay una puerta grande. No lo he visto. Ah, ok. Vale, pues aquí ya tendríamos una runa. Para ahí. Vale, no me ha dado que va a activar. Bueno, carácter, voy a hacer el segundo golpe. ¡Ahí! Me matan, me matan. ¡Que te muera leche! Cuidado que hay otro. Tres. Hay tres. Robert, contrante. Vale, eso está bien. Pero prefiero utilizarlo para reír. Vamos, lo veo más útil para revivir, ¿no? Vamos, lo veo más útil para revivir, ¿no? Hay que buscarlos en orden. Aquí hay uno. Aquí ya tenemos uno. Y nos faltaría el otro. Tiene pinta que está relacionado con estos árboles o algo así. Aquí. O con este. O con este. Este no es, tiene que ser este de aquí, ¿no? Es raro, es muy raro este juego, pero es que me está flipando. ¡Adiós! ¡Qué peterazo acabo de pegar! Este es el Bosque de los Orcados o algo así, ¿lo llaman? ¿No te acuerdo mal? En cuanto miro ahí, peta. Me juego peta porque está cargando otra zona. Recordemos que todo este embrollo mental que tiene es para hacer descansar de manera correcta a su hermano Dillon, que es esa pelota que tiene en su cintura. Y actualmente, por historia tal vez, pero por juego, no parece que sea eso. ¡Adiós! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Mira! ¡No! 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 vamos a matar a este primero yo te mato sin problemas aquí sigue vivo ¿puedo partir el escudo? si lo que quiere es darme una vuelta para que me hagan controlado las rodadas en carrera me gustan bastante me quedan bastante detalladas vamos a intentar reventarle directamente hay que buscar esta cara o algo así y permitirán que crucen los muertos esto es fuego me dice que busque el fuego fuego y encontrado pero algo más tiene que haber supongo no será esta entorcha no será esta entorcha que está súper recalcada por un casual no será esta entorcha si te vienen los tensos a la locura que la pasa este bien que no la lié mucho ah me puedo mover así esto fue un incendio pero de una gran cantidad de gente por como suena vamos me he muerto que me he muerto por qué por no hacerlo corriendo o algo así espera que tiene que cargar esto o algo así voy a hacerlo corriendo no 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 Corre por tu vida, no lo he oído Es que en estas imágenes parece que es una persona disfrutada, más que un modelado 3D ¿Tenemos camino por aquí? Tenemos camino por la izquierda, pero este está cerrado ¿El Edo sirve para algo? No Hay un camino, hay un camino Hay un camino, hay un camino Hay un camino, solo hay que encontrarlo El L2 se lo hubiera puesto porque lo estaba mirando Estaba mirándolo por si acaso Para girar la cámara entera Girarla a 180 grados Me he dejado ya dos No aportan nuevo sacrificio En alguno de estos seguro que hay algún tipo de combate, entre medias No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Es que lo que pasa Entiendo que podremos saltar por algún camino para llegar allí Vamos a analizar un poquito la situación antes de evitar actuar con eso Aquí hay un camino que tal vez se cierre Me lo vuelvo ya a venir Tengo que acercarme más Pero porque todos son maestros de ilusiones Se supone que uno de ellos es el de las ilusiones y el otro no ¡Pero si estoy corriendo! ¿Me está diciendo el personaje que te voy a coger? ¿Estoy corriendo? Hay mucho que pasar con el fuego para este personaje. Es muy raro este juego, me está flipando como es visualmente, pero es raro. ¡Otro sacrificio! ¡Otro más! ¿Otro persona vamos a tener que quemar? Con runa, además. ¿Tenemos que hacer un puzzle de runas primero antes de nada? Bueno, vamos a leerlo. Y ya empezamos a buscar mientras. ¡Vamos! ¡Más claro la lava! Vale, nos falta la R Me gusta el juego, pero me gustaría tener algún tipo de coleccionable, aparte de los textos. Es que esto me recuerda demasiado al God of War. Me recuerda demasiado al God of War, entonces cada vez que estoy viendo algo de esto, me está recordando a eso. Aquí estás. Chico, que yo estoy viendo y la letra R. Tiene que estar por aquí cerca. Ok, yo estaba con los postres de la casa, pero vale. Bueno, ya tenemos los dos. Esto huele a que habrá algún tipo de combate. Está muy limpia esta fauna, como para que no lo haya. No sé si me entendéis. No sé si me entendéis. Bueno, o sea, me tengo que recorrer ahora dos zonas enteras. Con cuidado del fuego. ¿Y a riesgo de que posiblemente haya algún enemigo de fuego? No, ahora sí corres, eh. ¡Vamos! No me hagas equilindios ahora. No. 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 No me hagas. No hay ni que irles wielu de espacio para atrás. Voy a intentar ir corriendo para intentar destruirnos lo más rápido posible. ¡Espera aquí! ¡Que no me quiero morir! Me tiene el tensión este juego, ¿eh? ¡Y tengas la corrupción de llorar tus lloros! ¡Aquí tu mundo! ¡Aquí tu vida! Solo entonces, como con un nuevo nacido, verás el mundo en ti. ¡No! ¡No veo nada ahora! Al Sturr este... No, Sturr le tiene que haber pasado también algo, aparte de ser un dios y todo lo que tú quieras, que es que está muy turbio esto. Y algo lo han tenido que hacer, le pegaban de pequeño o algo, no sé. Vale, podremos bajar por ahí, o por el contrario, podemos ir por aquí. No, no. ¿En serio? Me ponéis ahí directamente la runa. Esta cuerda de aquí parece una interacción más que otra cosa. ¡No! 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 6 runas tenemos esta vez. Lo que no me he fijado es si la runa estaba bien por dentro o por fuera. Un poco, un poco minigame esto, eh. O sea, esto sí se nota. Ahí sí que lo he visto un poco fallito eso, para que estuviera tan... tan bien cortaba una madera de una casa. Ahí sí me atrastocó un poquito. Tiene que haber en alguna parte de aquí. Ahí. ¿No? Vale, y nos falta solo una. ¿Es igual? Realmente es igual, la podríamos completar con esto mismo. Si quisiera el juego. No sé cuánto puede durar este juego, pero vamos. Me parece muy bonito lo que han llegado a hacer. Si con razón... Con razón la empresa la compró, me parece que Ubisoft. Me parece que la compró. ¿La empresa que desarrolló este juego? Creo que la compró Ubisoft más tarde. Eh... ¿Hola? ¿Ahora? Pues yo en este juego me había puesto un L2 en el que de repente se te gira el... 180 grados de golpe. ¿Esto? ¿Esto? Será una línea recta con varios combates supongo, ¿no? ¿Estará directamente aquí o va a haber más dobles? ¡Esto! 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 ¿Cuáles están cerrando del fuego?! ¡Pero Andróle! ¡Pero Andróle! ¡Pero Andróle! ¡Pero Andróle! ¡Pero Andróle! ¡Pero Andróle! ¿Esto está cerrando con las mías de rato? ¡Pero Andróle! ¿Está cerrando todo? Nooo... No, 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 no. Ella está moriendo. No, si así acaba de mal después en el juego, normal. No es otra vida perdida por el que quiere el juego. I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together, side by side. Dillon? No me acuerdo como se llama el hermano. I have to face it alone. Away from you. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just... just promise me... that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. That's how they look at them. They look directly like images of the real life. Those planes, that're amazing. They're crazy. And another game I like to see with much power is Control. I have it. I can't imagine you. To take his mark on you. And I will recover from you on earth. And forever, I will be dead. ¿Qué haces? ¡No te has destruido todo! ¡Suscríbete al mundo! ¡No, no yo! ¡Fight ahora! ¡Suscríbete al mundo! ¡¿Qué haces? ¿Qué haces? No es recomendable pararle. Vamos a concentrarnos y le reventamos la vida. Vamos. ¿Y ahora qué? ¡George! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Non маг! ¡Es Kirk! Jejeje! ¡Focá Hans! No tengo concentración, como si vengan a fuego es un problema O sea, el fuego le cura Toma, te quise, y esta vez sin cinemática colocada Y ahora ya tenemos su señal, la señal de Surt Por cada batalla, una gran batalla, toma su lugar Y así es, hasta que nos fallamos Y en el final, todos fallamos Even the gods have their time Yet we still go on Why? I made a promise And I will go to hell to keep it I die free And you will carry my stories with you I have fulfilled my quest Yes, you have When the darkness comes I vow to guide you In this life and the next To fulfill yours Then I will see you in hell Be ready To face horror in the eye Por como se está desarrollando la historia No debería quedar más de uno o dos capítulos, eh? Porque nos han dicho Bueno El logro desbloqueado extinguished Extinguido Por como se está desarrollando la historia Estaba el trono de Surt Con sus ricos cadáveres y todo atado y ardiendo Es eso No debería quedar más de uno o dos capítulos Porque si nos han hablado Es sólo dos dioses Que tenían la marca de Gela Así que entiendo que de alguna forma Nos tendremos que enfrentar a ella Y a partir de ahí Y a ver Y a ver eso realmente Y a ver lo que va a pasar Porque no tengo No tengo más idea de lo que pueden llegar a añadir Sin que se empiece a estirar diciendo No, es que han salido dos dioses más de la nada Así que dos dioses y otros dos y otros dos Así que nada Vamos a poner aquí este episodio Espero que os haya gustado Y si es así Nos vemos en el siguiente Chao